El Cantón Cabañas del municipio de Jucuarán, en Usulután, fue el escenario para que miembros de la Policía Nacional Civil sostuvieran un enfrentamiento contra miembros de estructuras criminales. Esto luego de que las autoridades realizaran un patrullaje de rutina y se encontraran con estos delincuentes fuertemente armados. Compañeros nuestros en ese patrullaje logran visualizar a sujetos fuertemente armados. En ese momento se da el intercambio de disparos entre nuestra fuerza policial y sujetos delincuentes que delinquen en la zona, resultando del intercambio tres personas que fallecieron en el lugar y y otros dos que fueron lesionados y fueron atendidos y trasladados de emergencia al hospital San Pedro de este municipio. Además, durante este hecho, las autoridades lograron el decomiso de diversas armas de fuego, entre ellas AK-47 y fusiles M-16. Decirles que dentro de los fallecidos se encuentra el palabrero de la clica de la MS Cabañas Locos Albatruchos, quienes delinquen en una zona. Estos sujetos se dedican a cometer hechos delictivos, usurpando las viviendas de las personas y otro tipo de hechos delictivos. Dentro de los decomisos que se realizaron, se decomisaron seis armas de fuego, tres armas largas y dos armas cortas. Entre ellos, un fusil AK-47, un M-16, una escopeta 12, dos 45 y una 9 milímetros. Según información de los dos sujetos lesionados que fueron trasladados al hospital San Pedro, uno de ellos perdió la vida durante la mañana de este lunes. Llegando así a la suma de cuatro fallecidos, un capturado y un lesionado durante este enfrentamiento. Informó para Noticieros TVM, Emanuel Boquín.